Hoy te voy a compartir dos rutinas de limpieza para tu cuarto, para tu cama. Una de esas rutinas es para que la apliquemos sí o sí semanalmente y la otra es para aplicarla diariamente. No te preocupes que no es nada del otro mundo, pero eso sí, estas dos rutinas de limpieza van a garantizar de que tengas calidad de vida, de que tu habitación siempre esté limpia, sin malos olores, sin olores a sudor, a guardado, a sucio, nada de eso. Tu habitación va a estar siempre impecable, desinfectada, limpiecita, libre de insectos y sobre todo oliendo a rico, oliendo sabroso, con productos que no van a afectar tu salud y mucho menos la de tu familia. Así quédate hasta el final del video. Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube, Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Anímate y ven a acompañarme porque nunca antes fue tan sencillo tener una cama y una habitación impecable sin tanto trabajo. Pero eso sí, hazlo con amor para que veas que los oficios se hacen en segundos. Ven, ven y corre video. A veces pensamos que para desinfectar, para limpiar y perfumar las camas, las habitaciones, necesitamos comprar los productos más costosos. Bueno, quiero decirles que no hay necesidad de gastar tanto dinero para que nuestra habitación siempre esté impecable. Que eso de gusto entrar a la habitación y acostarse de lo limpias que están tus camas y tus habitaciones. El primer preparado que acabas de ver es alcohol con unas cuantas gotas de aceite esencial de eucalipto. Este segundo preparado lo vamos a utilizar semanalmente cuando cambiemos las sábanas. ¿Qué vamos a utilizar? Bicarbonato de sodio y unas cuantas gotas de aceite esencial de tu preferencia. Yo estoy utilizando de eucalipto, pero tú puedes utilizar de citronela, de lavanda, de romero, de limón, de toronja, el que tú quieras. Este otro, que es el tercero, lo vas a utilizar semanalmente cuando cambies las sábanas en caso que no quieras utilizar el de bicarbonato. Vamos a utilizar agua oxigenada, la que se utiliza en los hospitales para hacer curaciones y le echamos unas cuantas goticas de aceite esencial, pero aquí estoy utilizando la de lavanda. La lavanda, el eucalipto, la citronela, el romero, te ayudan a eliminar y a espantar ácaros, chinches, mosquitos, zancudos. Así que todos estos aceites esenciales son magníficos como repelentes e insecticidas naturales. Así que el primero que dice cama ideal es el que vas a utilizar todos los días. El de bicarbonato y el de agua oxigenada se utilizan por separados. Si utilizas el de bicarbonato, es el de bicarbonato. Si utilizas el de agua oxigenada, es el de agua oxigenada, pero se utiliza una vez por semana cuando cambies las sábanas. Este de cama ideal, ya sabes, es todos los días. Vamos a preparar un día antes, cuando quieras hacer esta limpieza, porque vas a ver dónde vamos a utilizar esta mopa. Y aquí le estoy echando unas cuantas goticas de aceite esencial y quiero que ese aceite esencial se le penetre a la mopa. Así que yo preparo la mopa y la voy a dejar ahí de un día para otro. Le damos una sacudida al televisor y yo quiero que tú me digas, ¿tú eres amiga de ver televisión? Mira que este televisor está hasta desconectado, porque yo en particular no soy amiga del televisor. Yo soy más de radio, soy más, sí, de celular, de estar informada por el celular. Y si tú eres como yo, házmelo saber en los comentarios. Mira, aquí cambié las sábanas y esto es lo que vamos a hacer semanalmente. Cuando cambies las sábanas, échale este bicarbonato de sodio perfumado a tu colchón y lo dejas así toda la mañana. Esta limpieza va a ayudar a retirar esa piel muerta, ese olor a sudor que a veces se le va impregnando a la cama. Esta preparación te ayuda a eliminar esos malos olores y a eliminar ácaros chinches que pueda tener tu colchón. Ya te diste cuenta porque preparé un día anterior la mopa con las goticas de aceite. ¿Para qué? Para que no vaya a manchar el aceite en las paredes. Entonces, limpiamos las paredes y limpiamos el techo porque aunque tú no creas el techo y las paredes se les concentra el olor a humedad, el polvo, el sucio. Mira, y todo esto lo vamos a limpiar y esto con la mopa lo haces en un 2x3, amigas. Cuando tú vengas a ver, limpiaste paredes y limpiaste techo. Bueno, ya limpié el techo y las paredes y ahora me voy con la amiga aspiradora. Amiga, mi vida es un antes y un después con la aspiradora. Me salió súper barata y es mi mano derecha. Amiga, este jabón re líquido te aconsejo que lo uses para trapear y me vas a echar un cuento cómo van a quedar tus pisos. Mira que ahí mismo te lo dice que es para lavar ropa, para el piso, para lavar los baños y si tú quieres que trabajemos con este maravilloso jabón líquido rey, házmelo saber en los comentarios. Amiga, este es mi balde. Ustedes saben que ya yo no uso trapero, sino pura mopa. Le quitamos la mopa, date cuenta, parame bola. Le quité la mopa con la que limpié el techo y las paredes y ahora le coloco esta mopa. Mira, porque es que con estas mopas tú vas re estrapeas, brillas el piso de paso. No amiga, es que si tú no has probado la mopa, date la oportunidad y aquí abajo te voy a dejar varios videos para que veas lo maravillosa que son estas mopas. Esta mopa la compré en tiendas ARA hace tres años y medio. Te podrás dar cuenta lo buenas que salen. Muchas amigas, en un video anterior que les mostré cómo eliminar los ácaros y chinches de los colchones, me estuvieron preguntando que cómo hacían para limpiar sus colchones si no tenían aspiradora. Esta palita y este cepillo los compré en el Dollar City y mira lo fácil que es. En caso que tú no consigas este cepillo, no te preocupes. Puedes comprarte una escoba sin palo y vas a hacer lo mismo. Te compras una pala y esto es lo que haces. Puede ser con una escoba nueva que la destine solamente para esta tarea. Y esta tarea, amigas, si tú quieres que tu colchón siempre esté como nuevo, esta tarea debe hacerse semanalmente porque es que nosotros usamos la cama todos los días. Mira, ahí voy recogiendo el bicarbonato de sodio, pero como yo tengo la aspiradora, amigas, yo le doy con la aspiradora. Amigas, esto es la maravilla china en pasta. No, es que la aspiradora es como si uno tuviera un novio nuevo. Uno no lo quiere, uno no quiere soltar esa aspiradora. Y mientras voy limpiando el cuarto y el colchón, amigas, allá tengo mi difusor. Bueno, este bicarbonato de sodio, ya yo les he dicho que esto no se echa a la basura. Vamos a hacerle otro uso. El otro uso que le podemos dar al bicarbonato de sodio es que lo eches en el piso de la ducha y le pases una escoba. Y vas a ver cómo ese pedacito de la ducha va a quedar impecable. Amiga, mientras que yo voy limpiando el cuarto, pongo musiquita y tengo unos vallenatos de los hermanos Zuleta. Y mi difusor. Este difusor tiene aceite esencial de eucalipto y de toronja. Ay, amiga, esto huele delicioso. Y como les decía, si ustedes no quieren utilizar el limpiador del bicarbonato semanal, pueden utilizar el del agua oxigenada. Cuando le echen las gotas de aceite esencial, ustedes lo agitan y se lo van a rociar a todo el colchón. Lo dejan reposar, lo dejan secar toda la mañana y hacen lo mismo con la pala, el cepillo o si no con la aspiradora. Con eso vamos a darle una limpiada para retirar esa piel muerta, el polvo y cualquier sucio que tenga el colchón. Bueno, ahora sí, vamos a colocarle las sábanas limpias. Amiga, y no hay una cosa más deliciosa que es una cama recién que le hayas cambiado las sábanas. Y esto no solamente tiene que ser semanal. Si tú arreglas la cama bien bonita, la estiras muy bien y que las sábanas se sientan limpias, amiga, eso no tiene precio, eso no tiene comparación con nada. Aquí te estoy mostrando estas sábanas que son en puro algodón, amigas, porque es que aquí en Barranquilla hace mucho calor y el algodón te ayuda a que se sienta mucho más confortable, más agradable la cama. Este limpiador o este perfume o esta bruma, como tú le quieras llamar, que ya viste cómo se prepara, con alcohol y unas cuantas gotas de aceite de eucalipto. Tú puedes utilizar la que tú quieras. Aquí estoy armando las almohadas y mira que le estoy dando su rociadita. Esta rociadita es para todos los días. Amiga, y vas a ver que tu habitación, tu cama de ahora en adelante va a ser otra. Nada de olor a guardado, a encerrado, olor a sudor, olor a sucio, en tu habitación, en tu cama, nada de eso. Amiga, porque ese mal olor que a veces adquiere en las almohadas, las sábanas, el colchón, todo eso, amiga, esos malos olores se le van pegando a las paredes. Y así como se pegan los malos olores a las paredes, también se le pegan las fragancias deliciosas. Así que de ahora en adelante, que este perfume de cama ideal, que no falte cuando arregles tu cama. Esos dos cojines los regalé, amigas, porque es que quiero acostarme y solamente, mira, ese cojincito negro que está ahí es lo único que voy a quitar. Porque quiero que cuando yo entre a mi habitación todo sea mucho más agradable, sabroso, y que no sea tan traumático quitando cuánto cojín se le antoie a uno colocar en la cama. Todo va en gusto. Y cada loco con su tema, ya yo no quiero tener cojines en la cama, así que, bueno, todo va en gusto. Mira qué delicia. Así que si tú quieres tener tu cama bien sabrosa, bien cheveronga, sigue estos pasos y me vas a echar un cuento, amiga, pero que no falte un buen difusor. Si tú quieres adquirir este difusor, puedes entrar directamente a la página de DoTerra y suscribirte y comprar con descuentos directamente en la página de DoTerra. Mira cómo quedó de sencilla mi cama, sabrosa, limpia, y si ustedes sintieran este olor a eucalipto, no, amiga. Mira, que no se te olvide regalarme el dedito arriba. Espero que este video les haya gustado y que se lo manden a tres amigas. Van a ver que esas amigas van a salir corriendo a preparar todos estos productos fáciles, económicos, pero eso sí efectivos para tener un cuarto y una cama deliciosa que cuando uno llegue del trabajo, amiga, eso den ganas de tirarse en esa cama y dormir sabroso porque merecemos tener una cama limpia y confortable y que sea nuestra recompensa a tanto trabajo. Que no se te olvide abrir tu canal de YouTube. Con YouTube puedes tener tranquilidad financiera. Ojo, no es milagroso, hay que trabajarlo, pero sí se puede, ojo, sí se puede vivir de YouTube. Que tampoco se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros. Ellos son callejeros porque hubo una persona que los abandonó. Si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber, hazlo, tal vez sea lo único que reciban ese día. Y si ves un animalito herido en la calle y no lo puedes ayudar, por favor, busca una persona idónea que lo pueda socorrer. Les mando un abrazo bien cariñoso, pero eso sí, bien, bien rompecostillas. Chao. Y que Dios me las bendiga. Buena carajos. Gracias. 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 Gracias.